Goku contra Black Se cierra el camino hacia el futuro Este es el verdadero sorrro con su diosencia ¿No reconoces tu cuerpo? Aunque el alma que ha dejado en su interior Corresponde a Zappas ¿Pero qué pasó con mi otro yo? ¿Dónde está? Acabé con él Lo hice yo mismo No voy a tolerar más comportamientos egoístas Te recuerdo que prometiste Que dejarías que yo mismo acabara con la vida de Son Goku ¿Te gustaría saber cuál fue el destino ¿De tu querida y preciada familia y familia? ¿A qué hiciste a chichir y a cóter? ¿Te vuelvo a lo que me imaginas, tremorantes años? Ríe, que grandele tu mujer y tu hijo para que lo quieras bien Y a continuación No vayas para verás Te lo juro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!